Voy a presentarte al hombre Al que dice que te ama Al que nunca dice no Al que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Ese hombre vive conmigo Desde hace ya tanto tiempo Hoy es mi peor enemigo Jugó con mi corazón Yo también recibí rosas También me cantó al oído Porque resulta que un día También fui su gran amor Ese hombre es malo Ese hombre hace daño Ese hombre no quiere Ese hombre te miente Ese hombre es malo Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Ese hombre al que amas Está jugando contigo Ese hombre perfecto Es puritita ilusión Ese hombre es malo Ese hombre hace daño